¿Qué son las concordancias en Google Ads? ¿Te suena a chino, a filipino? Y por más que buscas no, terminas de enterarte, has mirado 500 vídeos de YouTube y ninguno vale la pena. Pues justo estás en el vídeo adecuado en el que te voy a explicar qué son las concordancias en Google Ads, por qué estos son tan importantes y te voy a dar consejos para implementarlas en tus campañas. ¿Qué tal? Soy Chema Espejo, director de la escuela de Media Bayer y estás en el vídeo adecuado especialmente. Si andas con ese pellizco en el estómago de, ¿estaré haciendo bien las campañas de Google Ads? Pues sí, este es tu vídeo para saber exactamente por qué las concordancias no te van o no tienen ni puñetera idea por qué no te está yendo la campaña. Así que ya sabes, ¿preparados? ¿listos? ¿Qué son las concordancias? ¿Por qué hablamos de concordancias en anuncios de Google, etcétera? Las concordancias son, prácticamente te puedo decir que puede ser la diferencia que hay entre que te vaya bien y que te vaya mal. ¿Por qué? Porque la concordancia es un poco la forma que tú tienes de decirle al señor Google ir acotando las palabras clave. Restaurante en Madrid, pues hace referencia a restaurante en Madrid. Pero si yo pongo restaurante solo, también me va a salir tu anuncio. Y si pongo Madrid, me encanta, también me puede hacer la posibilidad de que me salga tu anuncio. Si la concordancia hace referencia a cuánto de acotado o amplio quieras tú la búsqueda esa, la palabra clave que estamos buscando, que estás buscando, es decir, que está buscando la persona. Si la persona, pues al final busca restaurante en Madrid, pues si tú tienes un restaurante quieres acotarlo. Pero si la persona ha puesto Madrid en lo más bonito que hay, pues no quieres aparecer, me imagino, ¿no? Pues es todo el igual. Al final la concordancia sirve para limitar los términos de búsqueda por lo que tus anuncios serán publicados, ¿vale? Porque al final muchas veces puede ser muy, muy amplia y la calidad pues va bajando. Hay varios tipos de concordancia, te voy a compartir. Hay varios tipos de concordancia. Ahí estáis viendo algo que no esto, pero bueno. El primer tipo de concordancia es lo que se conoce como concordancia amplia. ¿Vale? Concordancia amplia, imaginaros, en palabras clave, pues pondríamos, imagínate, es prácticamente el más amplio de todo. Pues por ejemplo, lo que poníamos antes hablando con restaurantes en Madrid, ¿vale? Este es el que pone Google por defecto, ¿vale? Es el que prácticamente Google pone por defecto y como su nombre indica, pues al final se trata eso, pues de la más amplia, ¿vale? Es la que activa pues más combinaciones. Pues la que te puedo decir que es la que más dinero gasta, porque al final tú no tienes ningún control sobre esos términos de búsqueda. Es algo mega amplio, etc. Por ejemplo, si yo pongo en este caso restaurantes en Madrid, tu anuncio podría aparecer para restaurantes en Madrid, ¿vale? Podría aparecer para restaurantes en Reforma, que a ti te la suda porque tú tienes un restaurante. Puede aparecer en Madrid y sus restaurantes. Imagínate que es un libro. Restaurantes más bonitos que visitar en Madrid. Como ves, es la más amplia, la que más gastos te puede hacer a nivel de todo, ¿no? ¿Puntos positivos de este tipo? Pues tiene varios puntos positivos. Primero, es la que mayor visibilidad le da a tu anuncio. ¿Por qué? Porque activa todas las combinaciones que pueda haber. Todas las activas, ¿vale? También, en tu caso, puede ser la posibilidad de descubrir nuevas combinaciones, ¿vale? Porque así, a través de luego analizando la campaña, pues va habiendo nuevas combinaciones. Y luego, al ser tan, tan mega amplio, pues el coste por clic es bajo. Pero, pero, la calidad de ese clic es una puta mierda. ¿Por qué? Porque puede gente darle clic. A ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo. Yo, dentro de mis configuraciones, pues un día tenía el cable cruzado. Y puse curso de Google Ads, porque yo tengo un curso de Google Ads, que ya os contaré más sobre él. Y me equivoqué y lo puse amplio, ¿vale? Yo también me equivoco y mucho. Entonces, fliparíais porque apareció curso de Google Ads. Sí, apareció el anuncio para curso de Google Ads. Pero también apareció para curso de pesca. Curso del paro. ¿Qué más? Bueno, unas cosas. Y bueno, y el presupuesto se lo gastó en nada. En la media mañana ya se había gastado 20 euros. ¿Por qué? Porque había, era muy amplio. Había, tenía muy poco control sobre los términos. Y al final, un gasto inútil del presupuesto, ¿vale? En búsqueda que al final, pues no queremos, no nos interesa, ¿vale? Así que concordancia amplia, tiene esos puntos positivos, esos puntos negativos. Siguiente punto. Pues tenemos la B, concordancia amplia modificada, ¿vale? Que esta ya la acotamos un poco más. Acuérdate que si está gustando este vídeo, lo que hay que hacer es darle un precioso like, ¿vale? Venga, perfecto. Pues concordancia modificada, pues sería más restaurante. Se modifica con el más, ¿vale? Restaurantes más en, más Madrid, ¿vale? Es una manera de acotar la concordancia amplia. Es un poco una cosa intermedia entre la mega amplia y otra que te voy a explicar ahora, que es la de frase, ¿vale? Al final lo que te permite, pues estar un poco más controlado sobre los términos, es un poco más amplia y la verdad es que me parece de las más interesantes. Pero obliga, lo que está haciendo tú poniéndose más, lo que hace es obligar a que determinados términos, lo que tú pongas en más, tenga que aparecer sí o sí, ¿vale? En la búsqueda. Restaurantes más en, más Madrid. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que tiene que aparecer sí o sí, restaurantes en Madrid. Puede aparecer con diferentes combinaciones, ¿vale? ¿Cuáles son los restaurantes en Madrid que están ahora de moda? Pues, por ejemplo, ahí aparecería. Para que te hagas una idea, tiene que aparecer siempre esa unión. Voy a ir escribiéndola así, por ejemplo. Tú imagínate que hay alguien que pone, ¿cuáles son los restaurantes en Madrid más de moda? ¿Vale? Si tú fíjate que hay alguien que busca esto, espera, que te voy a quitar las... Vale, pues aparecería. También aparecería en restaurantes en Madrid quebrados. ¿Vale? También aparecería... Uy, aquí que me he hecho una errata. ¿Vale? También aparecería en quebrados porque lo que aparece siempre es la conjunción restaurantes en Madrid. ¿Vale? Eso siempre estaría apareciendo en todo momento. ¿Vale? Si restaurantes en Madrid, restaurantes en Madrid, lo que sea. Pero siempre en esa conexión. La conexión restaurantes no, por ejemplo. Pero, pero bueno, pues sería como un intermedio. ¿Recomendable? Sí, podría ser recomendable. ¿Puntos positivos? Pues controla muchísimo más los clics y no te gastas tanto dinero. ¿Vale? Siguiente concordancia. Sería la concordancia de frase. ¿Vale? ¿Cuál es la concordancia de frase? Pues pones comillas y pones restaurantes en Madrid. ¿Vale? En este caso, lo que hace Google es que lo que hace es que está totalmente controlado todo. Que mucho más que la amplia y que la amplia modificada. ¿Vale? Pero la visibilidad pues es menor. Es decir, va a tener pues menos impresiones, etcétera. ¿No? Termite que al final el tráfico sea mucho más cualificado. Y que las concordancias anteriores, pero en menor cantidad. Es decir, va a tener mucho menos. Bueno, los usuarios al final pues deberán escribir exactamente las palabras clave que ha añadido en el mismo orden. Porque eso no lo he dicho antes, pero en concordancia de amplia modificada, el orden puede cambiar. ¿Vale? El orden puede cambiar. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues por ejemplo aquí amplia modificada. Pues aquí podría aparecer. ¿Vale? Madrid. Bueno, pues sería Madrid. Madrid tiene... En Madrid hay restaurantes. Imagínate que alguien pone Madrid... Reformas de restaurantes. Reformas en restaurantes. Como ves, Madrid en restaurantes aparece sí o sí, porque se lo hemos dicho. Restaurantes en Madrid, pero el orden no cambia. Con la concordancia de frase, que eso no lo he dicho antes, concordancia de frase sí que aparece siempre en restaurantes en Madrid. Por ejemplo, esto de restaurantes en Madrid quebrados, pues podría aparecer. ¿Vale? También. Pero concordancia de frase sí o sí solo tiene que aparecer la frase que pones. ¿Vale? A mí me parece que es bastante interesante la concordancia de frase y la concordancia modificada. ¿Vale? Y luego la última sería la concordancia exacta. ¿Vale? ¿Cuál es la concordancia exacta? Si tú preguntas, bueno, ¿y cuándo pongo yo esto, todas estas palabras? Pues estas las pones cuando vayas a poner en el grupo de anuncios, pongas las palabras clave, pues vas metiéndole esos asteriscos y todo. ¿Vale? Y luego está la concordancia exacta. ¿Vale? Que esta, por ejemplo, sería, imagínate, ponemos corchetes, ordenador, Lenovo, 3, 4, TR. Realmente este de la concordancia exacta, pues está pensada en la más estricta de todas y la que te permite un mayor control. Pero es demasiado estricto porque si la persona no escribe eso, pues es exagerado. Al final lo que hace es que lo ponen las palabras en corchetes y los anuncios solamente aparecen cuando los usuarios busquen exactamente esa palabra. Está pensado, yo por eso he puesto un modelo, pues está pensado para principalmente, por ejemplo, conceptos relacionados con nombres de cosas. ¿Vale? Cámara, no sé qué, eso normalmente. Porque al final te interesa aparecer, ¿no? Tienes menos visibilidad, pero una visibilidad muy, muy concreta que a ti te interesa muchísimo. Por ejemplo, pisas a domicilio en Villanueva del Pardillo. Pues puede ser que esa te interese concordancia exacta, ¿vale? Que aparezca tu anuncio con esa búsqueda y que a lo mejor le aumentes un poco la puja, ¿vale? Y al final, pues con eso, pues tengas más búsquedas. Solo, bueno, más búsquedas. Reposiciones mejor en la subasta, ¿vale? Y luego la siguiente ya última concordancia es la que se llama concordancia negativa, ¿vale? Que esta es muy sencilla. Pues imagínate, negativa, concordancia negativa. ¿Vale? Sería, pues, menos, imagínate, menos gratis. ¿Por qué? Porque todo lo que quieres es que todos los conceptos, todas las palabras que la persona ponga las palabras gratis, pues no aparezcas. O yo qué sé. O imagínate, pues que de repente descubres que la gente por restaurantes en Madrid busca todo el rato seguridad social. Tengo un cliente, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, que ha de, sí, de limpiadoras, de esta que va para casa. ¿Qué le pasaba eso? Que ponía todo el rato, claro, limpiadoras en Barcelona, seguridad social. ¿Cuál es la seguridad social de las limpiadoras en Barcelona? Claro, y ahí te aparece. Pues entonces lo que tienes que hacer es poner concordancia exacta, concordancia a lo mejor amplia modificada, y que poner en concordancia negativa seguridad social. ¿Vale? Y yo creo que con esto ya están todas las concordancias. Al final, elegir bien las concordancias es fundamental para que así tengas un mayor control. Y lo que hablábamos de control a la hora del presupuestario del dinero que vas a invertir, pues es fundamental. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que haces con la concordancia es que vas concretando una cosa u otra y al ir acotando o ampliando, pues es mejor. Acuérdate, repasando, tienes concordancia amplia, que es la que te va a poner Google de manera preestablecida. Concordancia amplia modificada, concordancia amplia modificada, concordancia de frase, ¿vale? Concordancia exacta y concordancia negativa. Son los cinco tipos de concordancia que lo que haces tú es con las palabras clave, pues ir acotándola, ampliándola, y con eso conseguir tener más visibilidad o menos visibilidad de tus anuncios. Como os gusta el redoble, ¿eh? Lo ideal es poner esas tres y luego ir viendo cuáles palabras nuevas te dice Google, que son las que realmente te aparecen nuevas, ¿vale? Porque Google, si tú pones concordancia amplia modificada, concordancia de frase, seguirán apareciendo tus búsquedas en otras uniones de frase, ¿no? Restaurantes en Madrid, en Reforma, por ejemplo, imagínate, ¿no? Pues así, con esas tres palabras, vas viendo tú un poco, pues qué cosas, qué términos de búsqueda te salen nuevos, ¿vale? Pues muy bien. Oye, más que más.